Está surgiendo un nuevo sistema económico alternativo al actual que tiene el potencial real de cambiar el mundo. Y no, no es una teoría peregrina. La ciudad de Ámsterdam acaba de incorporarlo oficialmente para poner en marcha su nueva economía post-coronavirus. ¿De qué estamos hablando? Os dejo con mi amigo Fernando Valladares. El modelo del donut es una teoría ideada por la economista británica Kate Raworth y que consiste básicamente en prosperar como sociedad de forma justa y en armonía con el planeta. Se apoya en un concepto poco habitual en economía. Existen límites. Antes que la economista británica Rayworth, el sueco Johan Rockström definió los límites planetarios de nueve procesos fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra. Cosas como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de especies. La representación gráfica de todo esto es la del planeta rodeado de unos círculos que representan precisamente esos límites que conviene no superar. La economista británica añade límites por dentro, los límites que derivan de nuestro propio bienestar. Al incluir estos círculos concéntricos interiores surge una representación gráfica en forma de donut y de ahí el nombre del modelo. Así pues hay dos círculos concéntricos. Un círculo interior que define las necesidades básicas y irrenunciables sin las cuales no hay bienestar humano. Comida, agua, sanidad, energía, educación, pero también igualdad o representatividad política. Y un círculo exterior que establece los límites del planeta que no podemos traspasar sin destruir las condiciones externas en las que puede desarrollarse nuestra sociedad. Entre los dos círculos se crea una franja de confort en la que las sociedades humanas coexisten y pueden prosperar en equilibrio con la naturaleza. Vale, esto implica varias cosas. Primero, que hay límites, debido a que nuestras actividades tienen impactos y tienen costes. Segundo, que hay que redefinir el concepto de prosperidad. El objetivo deja de ser el crecimiento económico infinito. No hace falta ser matemático para entender que si creces de forma infinita en un planeta finito estás más cerca de la definición de suicidio que de la de prosperidad. ¿Y cuál es el objetivo entonces? El bienestar. ¿Y cómo se define el bienestar? El bienestar se alcanzaría cuando toda la población se encuentra en la zona de confort, en la que sus necesidades básicas están cubiertas. ¿Y cómo se hace? Pues toca revisar lo que podemos llamar planificación y presupuestos. El famoso mercado que se autorregula nos ha llevado a provocar el inicio de la sexta extinción masiva de especies o un calentamiento acelerado de la atmósfera sin precedentes o a verter 8 millones de toneladas de plásticos al mar por año suficientes para cubrir 34 veces la isla de Manhattan y suficientes para que en 2050 haya más toneladas de plásticos que de peces en el mar. Es la hora de madurar como sociedad, de aceptar que no todos nuestros deseos son posibles. De la misma forma que un niño tiene que aceptar que no puede tener un unicornio en el jardín o que no puede alimentarse solo a base de bizcochos, es hora de que maduremos, de que entendamos que si consumimos recursos materiales sin fin vamos camino a la autodestrucción. Para evitar ese rumbo suicida, Ámsterdam, por ejemplo, está elaborando un presupuesto con la huella ecológica anual que pueden permitirse en función de su población. Esto implica, en primer lugar, calcular la huella ecológica de todos los bienes que se importan y consumen y establecer objetivos ambiciosos para conseguir mantenerse precisamente en esa zona de confort, esa zona de bienestar social y ambiental que definió la economista británica. Significa que algunos sectores, los más contaminantes, tienen que transformarse completamente o desaparecer y que otros, los más eficientes y limpios, tienen que ocupar su lugar. Todo esto no se consigue sin una auténtica revolución protagonizada por las energías renovables, la renaturalización y protección de vastas zonas de nuestros países, el hidrógeno verde como combustible alternativo, la eficiencia energética, la economía circular y la agricultura regenerativa. Hay que transformar las ciudades, donde ya vive casi el 60% de la humanidad. Ámsterdam ha comenzado ya. Hay que integrar infinidad de ideas, porque no, no hay una única solución. Hay que combinar todas las propuestas y tecnologías para no sobrepasar la capacidad de la biosfera, de la naturaleza, de regenerarse y de darnos los bienes y servicios que tanto necesitamos. Y para no ningunear a nadie, las condiciones mínimas para una vida saludable y digna. Esto nos recuerda a los derechos humanos, ¿no? Pues sí, pero ahora incorporados directamente en un modelo económico y no solo en una grandiosa pero hueca declaración universal. No es, desde luego, una tarea fácil, y menos desde una ciudad con competencias limitadas inmersa en un mundo global e interrelacionado. Pero el paso que ha dado Ámsterdam supone un importantísimo ejemplo de cómo abordar la emergencia climática y ecológica que vivimos. Es hora de que este modelo económico, basado en el puro sentido común, se extienda por todo el mundo. Es hora de evolucionar, de poner en marcha la economía del siglo XXI. Lo que hagamos en esta década, nos guste o no, lo hagamos bien o no, va a marcar el futuro de los próximos miles de años. ¡Gracias por ver el video!